¡Arriba la sal! ¡Arriba la salima! ¡Arriba la sal! Bueno, en total en todo, ¿no? Defensivamente creo que venimos muy bien y la comunicación se mejoró bastante, ¿no? En todo momento afuera y adentro del campo la comunicación ha sido nuestro punto más alto, ¿no? Hablamos todo el partido, nos comunicamos constantemente, nos alentamos mucho en el campo y creo que eso es importante para el club, para que mantenga esos resultados. Sí, bueno, es un partido que todo jugador de alianza quisiera jugarlo, es un clásico, la verdad que es un partido muy lindo, es un partido soñado por muchos y la verdad que va a ser difícil. Vamos a trabajarlo y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo todos los partidos, ¿no? Va a ser un partido sumamente guerreado, sumamente luchado, pero bueno, va a ser un clásico y la verdad que también hay que disfrutarlo. Ya se siente, se palpita eso desde mucho antes, ¿no? Yo imagino que todos los jugadores que vienen de afuera de otros equipos y que vienen a jugar alianza saben que en algún momento va a haber un clásico. Y eso yo imagino que ellos ya también están pensando desde que están en otros equipos, venir acá y jugar un clásico, disfrutar un clásico y vivir un clásico, ¿no? Ahorita el ambiente ya en alianza desde la semana pasada se cargaba el clásico, pero nosotros pensábamos primero en municipal y ahora que pasamos el partido municipal nos enfocamos directamente en el clásico, ¿no? Los compañeros lo sienten, los compañeros disfrutan ese momento y el miércoles de todas maneras vamos a disfrutar el partido, lo vamos a vivir y como vienen siendo todos los partidos, vamos a entregar cada... Por cada pelota vamos a entregar la vida, ¿no? Eso es la verdad que es un valor importante para nosotros y creo que el grupo está convencido de las cosas que hacemos dentro del campo. El tema de la hinchada para nosotros, sinceramente, yo te digo así, que no esté en el estadio, no la sentimos, ¿no? El hincha de Alianza está totalmente loco, yo lo digo así siempre, porque nos despiden antes de los partidos, saliendo de Matute nos despiden, en el camino nos esperan y llegando al estadio nos recibe mucha gente y es más, cuando termina el partido nos esperan, acá afuera también los hinchas están locos, la verdad que para el hincha siempre hay un agradecimiento especial, que eso se siente, ¿no? O sea, se palpita cada partido durante el camino al estadio donde nos toque jugar y la verdad que eso del hincha, esté o no esté, la verdad que nosotros dentro del campo con la camiseta que tenemos, tenemos que dar todo, ¿no? Eso no se puede negociar y eso sabe el grupo muy bien. La presión, la verdad, no la sentimos así, siendo punteros, vamos a salir igual, nos toca estar todos los partidos con la misma intensidad, ¿no? Claro que este es un clásico, este es un partido aparte, si lo ganas vas a reír toda la semana y eso es importante, ¿no? Tenemos que meternos en mente que hay muchas cosas por ganar, pero de todas maneras nosotros tenemos muchos deseos y que llegar a fin de año a ver la gloria, ¿no? Entonces eso es muy importante para nosotros, ¿no? El clásico va a ser un partido aparte, va a ser un partido muy luchado, muy guerreado, muy peleado en todo minuto del partido y creo que nosotros vamos a salir con todo. No, bueno, Lincha, solamente agradecerle, ¿no? La verdad que gracias por el aliento, gracias por el apoyo, gracias por siempre estar, por acompañarnos, por siempre recibirnos afuera de Matute, esperarnos, guiarnos en el camino, por esperarnos en los estadios. La verdad que Lincha es, me quito el sombrero por ellos, yo solamente tengo palabras de agradecimiento y ese agradecimiento nosotros lo demostramos en la cancha, ¿no? Y nada más puede hacer los jugadores, pero Lincha, muchas gracias, gracias por esa pasión y por ese amor que nos dan desde todos lados, ¿no?